7 con 48 minutos de la mañana y tal como lo comentábamos en el corte anterior el mes azul es para despertar la conciencia principalmente en los caballeros porque es el mes de la lucha contra el cáncer de próstata me encuentro en compañía de la doctora josemar jiménez miembro de la junta directiva de la seccional metropolitana de la asociación venezolana de urología y el doctor víctor gómez secretario de relaciones institucionales de la junta directiva de la sociedad venezolana de urología muy buenos días bienvenidos buenos días dulce bueno el mes azul ha llegado el momento también de despertar la conciencia en los caballeros de la importancia de acudir al médico de hacerse su chequeo cuál es la edad recomendada tomando en cuenta que esta es una enfermedad que ataca en esta oportunidad por supuesto a los hombres pero también una causa de muertes que se registra en nuestro país si la edad recomendada a partir de los 40 años es importante determinar también los factores de riesgo ok para acercar más a aquellos hombres que tengan antecedentes de cáncer de próstata en su familia o incluso hijos de mujeres con cáncer de mama o cáncer de barrio deben empezar a partir de los 40 años así incide el tema hereditario sí 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 es importante el tema hereditario para cáncer de próstata ok tanto de padres con cáncer de próstata como madres con cáncer de ovario y cáncer de mama porque hay una asociación genética ya establecida quizás no tan directa con madre se habla de que los cáncer de próstata en los hijos de mujeres con cáncer de mama o ovario van a ser mucho más agresivos que los que no tienen este antecedente pero si es necesario y la edad a partir de los 40 años que debe empezar el hombre el hombre a hacerse sus evaluaciones ok para ¿cuánto tiempo? una vez al año una vez al año el mes de octubre obviamente es el cáncer de mama dedicado por supuesto a despertar la conciencia en nosotras las femeninas, en las mujeres pero también considero y es parte también de la información hablaba de lo que son los factores de la sociedad de urología qué se está haciendo para precisamente despertar la conciencia porque hablábamos de que se están presentando casos en cuanto al cáncer de mama de temprana edad qué es lo que está sucediendo cuál ha sido ese cambio, ese factor que ha alterado quizás la calidad de vida, el estrés, el día a día puede incidir también eso para un diagnóstico del cáncer de próstata sí, bueno, la relación más directa como dijo Víctor es la parte hereditaria sin embargo puede existir múltiples factores que pueden incidir en que el diagnóstico se pueda hacer de manera tardía y yo creo que primordialmente es el hecho de que el hombre tiene el tabú de no querer acudir al médico porque simplemente no manifieste algún tipo de sintomatología que le cause una alarma y es importante que todos sepan de que en estadios tempranos el cáncer de próstata no genera síntomas pero es importante que acudas a tiempo a partir de los 45 años o a partir de los 40 si tienes algún factor de riesgo familiar hacerte el chequeo anual es inevitable de que tenemos que romper este mito, este tabú de que a los hombres no les gusta acudir pensando en que puedan inferir en lo que viene siendo su masculinidad es simplemente un tema de machismo no hay otra forma de hacerse un chequeo en esta dinámica quizás porque la gente dirá, bueno, tantos procedimientos tecnológicos, avances no hay otra alternativa porque el tema del machismo incide muchísimo no, no, no hay otras alternativas de hecho el tacto rectal que es a lo que todos los hombres le tienen miedo es un examen que dura 3-5 segundos, no es que el urólogo va a meter el dedo y se va a quedar 5-10 minutos allí, no, es un examen que dura 3 a 5 segundos ¿y cómo le puede salvar la vida? ¿y cómo le puede salvar la vida? 5 segundos pueden salvar tu vida salvan tu vida porque nos permite diagnosticar ese grupo de cáncer que no diagnostica o que no nos dice el antígeno prostático y que son por lo general los más agresivos entonces al realizar el tacto evaluamos precisamente ese grupo de pacientes que tienen este grupo de cáncer muy agresivos y podemos iniciar el tratamiento adecuado para garantizarle curación de la enfermedad cerrando ya el mes, tienen algunas actividades pautadas, programadas más allá del tema de las charlas que siempre es importante porque el tema del machismo incide mucho y más en esta sociedad latinoamericana ¿están promoviendo ustedes desde la sociedad directamente? Sí, en efecto, la sociedad venezolana de urología con nuestro presidente el doctor Rafael Contreras y todo lo que es, formamos parte de la junta en sus diferentes seccionales tanto metropolitana como en la seccional del centro occidente, de los Andes y de Oriente estamos haciendo la labor de concientizar a través de las jornadas de pesquisa de cáncer a estos hombres que es importante acudir a tiempo al médico hemos llevado a cabo tanto en el interior del país como acá en la capital, diferentes actividades en los distintos hospitales y centros incluso privados donde realizamos una charla educativa, el examen físico de los pacientes y gracias a la industria farmacéutica privada que también nos ha apoyado hemos podido tomar la muestra de lo que viene siendo el antígeno prostático que es la muestra de sangre que también es importante para lo que viene siendo la pesquisa de cáncer de próstata ya hemos realizado las actividades en los distintos hospitales el hospital Domingo Luciani, el hospital Varga de Caracas el hospital clínico universitario el hospital Pérez Carreño, hospital militar hablando acá de la ciudad de Caracas y también tenemos una jornada próxima por eso los invito a todos los hombres a que participen este sábado se va a realizar una jornada en la clínica La Floresta y también se va a realizar una actividad en la clínica en el centro médico docente de La Trinidad ¿a partir de qué hora en La Floresta? a partir de las 8 de la mañana creo que tenemos capacidad para atender a 150 pacientes ¿en cada uno de los centros? en el centro médico docente de La Trinidad 250 pacientes ¿no indica que sea paciente precisamente de estos centros? no, no es necesario lo único es que tienen que ser hombres mayores de 45 años muy importante que ya no hayan sido diagnosticados obviamente con cáncer de próstata y que los pacientes no sean portadores de sonda uretrovesical son los criterios de exclusión ok, en esta oportunidad ¿cómo determina el tema de la sintomatología? hablaban de que a veces el cáncer de próstata es silencioso no se activa sino cuando ya está muy avanzado y la gente, me refiero al hombre, en esta oportunidad no siento ninguna molestia, no tengo nada entonces eso no me hace acudir a un médico ni siquiera de forma rutina para simplemente descartar pero ¿cuáles son las sintomatologías que en esta oportunidad el hombre debe decir a que está ocurriendo algo? bueno, hay que aclarar que en la próstata pueden ocurrir tres enfermedades al mismo tiempo y pueden estar presentes las tres al mismo tiempo y eso es el crecimiento de la próstata, la hiperplasia prostática cáncer de próstata y prostatitis o sea, no quiere decir que sea siempre cáncer de próstata no quiere decir que sea siempre cáncer de próstata por lo general los cambios en el chorro de la orina la necesidad de hacer esfuerzo para empezar a orinar en un chorro débil, levantarse en la noche para orinar orinar con urgencia eso nos indica que algo está pasando en la próstata y pueden ser síntomas no solo de cáncer de próstata sino de hiperplasia por lo general el cáncer de próstata cuando da síntomas da síntomas dolorosos cuando hay metástasis ya hay dolores óseos bien importantes ¿hay sangrado en la orina? puede haber sangrado en la orina es uno de los síntomas más importantes que aparezca sangrado en la orina pero ya cuando llega a este punto por lo general ya hay un diagnóstico avanzado y las posibilidades terapéuticas son pocas y disminuye la sobrevida por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el hecho de que el hombre debe acudir a partir de los 40 años para diagnosticar para establecer si hay la posibilidad de un cáncer de próstata porque cuando lo diagnosticamos en estadios iniciales es decir, un tacto que está normal un antígeno que está alto lo llevamos a una biopsia de próstata y es la biopsia la que nos dice que hay un cáncer de próstata a ese hombre le podemos decir mire señor, usted lo podemos operar usted puede recibir radioterapia usted puede recibir innumerables tratamientos si el diagnóstico es temprano si el diagnóstico es temprano lo podemos curar ¿ok? y darle una muy buena sobrevida hay pacientes creo que tenemos pacientes que tienen 10, 15 incluso he visto pacientes operados hace 20 años de cáncer de próstata y están perfectos y no le repite y no le repite con buena función eréctil sin incontinencia sin ningún tipo de secuelas y están vivos que es lo más importante entonces no le tuvieron miedo al urólogo no le tuvieron miedo a hacerse su evaluación anual y están vivos que es lo más importante en esta oportunidad cuando el diagnóstico se da en esta oportunidad cuando el cáncer está muy avanzado la probabilidad es muy complicada para el paciente hay posibilidad de que pudiera registrar si lo hablo en tema de estadística que ustedes puedan manejar bueno realmente cuando ya el diagnóstico es en un estadio muy avanzado siguen existiendo alternativas para aminorar las complicaciones de esta enfermedad pero ya la terapia curativa que se tiene en estadios tempranos ya no existe es simplemente lo que llamamos un tratamiento paliativo tratar de aminorar las complicaciones que pueden generar la patología en sí que es el cáncer como vienen siendo las metástasis óseas o el sangrado en la orina que puede llegar a anemizar a un paciente las terapias existen existe cada uno de los pacientes tiene que ser individualizado algunos podrán requerir tratamiento con radioterapia de manera paliativa el bloqueo hormonal o androgénico también tenemos el apoyo y por supuesto siempre nos tenemos que apoyar de otros especialistas como viene siendo el oncólogo médico que pueda necesitar el paciente una terapia de quimioterapia pero simplemente eso es el tratamiento paliativo es tratar de darle calidad de vida al paciente no lo vas a curar pero por lo menos tratarás de aminorar las complicaciones en la enfermedad insistimos la importancia de acudir a tiempo es hacer en el caso de ser necesario un diagnóstico precoz porque el cáncer es una enfermedad que puede curarse siempre y cuando la diagnostiquemos en estadios tempranos me quedan 20 segundos y en esta oportunidad quiero que me puedan hablar por lo menos 5 segundos cada uno para poder englobar afecta el estado de ánimo al hombre así como afecta a la mujer cuando es diagnosticada un cáncer de mama se ve que se incorpora y se involucra toda la familia precisamente para ayudarla en este proceso es igual debe ser similar en el caso del hombre si es exactamente igual el estado de ánimo de hecho este mes también hacemos una concientización a los hombres jóvenes de cáncer de testículos y la depresión masculina es un tema de concientización porque el hombre es mucho más cerrado el hombre es mucho más cerrado y aunque tiene y un tema del suicidio en el hombre también hacemos una concientización durante este mes entonces ese estado de ánimo también puede afectar no solo el problema de cáncer de próstata sino también su estado de ánimo su desenvolvimiento aparecen problemas de erección aparecen problemas de interrelación de pareja que pueden llevarlo a tener incumplimiento procura el aislamiento muchísimas gracias en esta oportunidad por acompañar la doctora Josemar Jiménez quien es miembro de la junta directiva de la seccional metropolitana de la sociedad venezolana de urología y el doctor Víctor Gómez secretario de relaciones institucionales de la junta directiva de la sociedad venezolana de urología ya lo saben mes azul a despertar esa conciencia caballeros hombres de nuestro país por supuesto para que se puedan acercar en esta jornada que se va a realizar el día sábado me corrige el día sábado ya lo saben en el centro docente médico de la trinidad y la floresta para que puedan así practicarse el diagnóstico en esta oportunidad sería el examen y así determinar por supuesto las condiciones de salud con esta entrevista nosotros ponemos punto final a primero es noticia un placer Venezuela compartir con ustedes esta hora llena de muchísima información que nos vemos en la próxima y también nos vemos en la próxima la próxima Gracias por ver el video.